Paradas. Categoría. Uy. Profesión. Tantas profesiones que hay. Y con un emoji. A ver. Una. Uy. Nati. Tres. Dos. Piloto. Piloto. Obvio. Eso es. Eso es. Tantas. Dios mío. Bueno, pero puede ser otra cosa. Sí, piloto. También. Pues que piloten ese ponquetazo para Chalón. Le manda Kewin. ¿Ah, sí? ¿Chalón? ¿Kewin le quiere colocar un ponquetazo a Chalón? Uy. Bueno, que de parte de Kewin. Ahí. Tres. Dos. Uno. Uy, Nati. ¿Cómo? Nada que hacer. Miren cómo la dejaron. Ahí estaba, claro. Muy evidente. El piloto salía ahí con su traje, pero también con su helicóptero. Helicóptero. Emojis, emojis. Dándole así la partida esta segunda hora. Y ahora vamos a ir por esos 50 puntos. Un supercircuito tremendo que ya casi lo vamos a tener.